VIA CONFORT Alfredo, por ejemplo Está bueno tener La nueva adquisición en el panel De un médico forense Es muy interesante eso A mí me parece que es bárbaro La frase común en estos casos Es que media gastada es los muertos que vos matás Y gozan de buena salud Que no me gusta porque se ha usado mucho A mí me gusta otra más que dice No estaba muerto, estaba de parranda Esa es la relación de decir Yo creo que hablar hoy Vuelvo a repetir, una fuerza política Que tiene un 40% Que sin duda baja Y la miopía de nuestra dirigencia No le dio porque vos Después de 15 años de gobernar Donde tuviste mayoría absoluta Donde tuviste bonanza económica Si no lograste llegar a 60% de apoyo Es que alguna macana te mandaste Eso no hay lugar a duda Ahora, yo creo que tampoco Obnubilemos la realidad Es verdad, la calle Yo creo que hizo una campaña muy prolija La plena de Fricano hace 5 años Muy correcta Pero no sube como partido nacional Baja, lo que dice Alejandro es cierto El partido colorado Con la gran renovación No superó a la votación Del desfenestrado Bordaberri Entonces, evidentemente Hay un fenomeno nuevo Que es Cabildo Abierto Que tiene muchas explicaciones raras Para mí la más sólida Me la dio el invitado de hoy Es que hay un sector Que es inmediatista Y que se vuelca A determinados sectores Que quiere Porque la quiere La que le van a dar hoy No lo que le diste antes Entonces, a mí me parece Que el panorama político Implica una división Política partidaria No hay mayoría parlamentaria De nadie Lo cual es muy sano La coalición logra La mayoría parlamentaria Hoy Vamos a ver Cuando vengan los temas Si se mantiene o no Yo creo que puede haber cruces De los dos bloques Que creo que va a ser Muy interesante de ver Bien ¿Quién más quería decir sobre esto? Yo creo que lo que planteaba Pascal Respecto a por qué no hacemos énfasis En el éxito de la oposición Toda reunida No se puede dividir La gestión del gobierno Del éxito de la oposición Si se da el escenario Que está planteado Porque es como decir que No sé El Frente Amplio ganó En el 2004 Por sí solo Por su mérito propio Si la coyuntura del país No hubiese sido La que fue Tal vez el Frente Amplio No hubiese ganado Entonces La gestión del gobierno Que se va La evaluación Que la población hace de eso Es Yo creo que un elemento Fundamental Que ayuda A la oposición A que tenga mérito Por supuesto que esto no implica Quitarle mérito A la calle Quitarle mérito Sobre todo A Sanguinetti Como tú bien decías Que hace ya mucho tiempo Que está visualizando esto Y todo se dio en campaña Como se había visualizado Pero tampoco podemos decir Que el Frente Amplio Va a perder Por haber hecho Una mala campaña Que yo coincido Que la ha hecho Tal vez Si hubiese hecho Una excelente campaña Tampoco alcanzaba Para revertir esa diferencia Cuando decía autopsia Cuando decía autopsia Yo no me refería A un muerto Alfredo Yo me refería A la autopsia A los muertos Hacer una autopsia A un vivo Difícil Está complicado No te muevas No te muevas De a uno Se entendió A ver Alfredo Alfredo La autopsia De una derrota La autopsia Yo nunca hablé De muerto Fuiste tú Que hablaste de muerto A ver si me entendés Autopsia De una derrota Entonces yo Simplemente quería Alejarme De este espíritu Necrológico De analizar La autopsia De la derrota Y mirar otro ángulo Agregaste la derrota Ahora Punto Nada más Bien Por eso yo hablaba Más temprano Del día después A propósito De lo que ocurre El domingo Ya vamos a tener Mucho tiempo Para hablar Pero nos guste O no nos guste El domingo Todavía no ocurrió ¿No es cierto? Por lo tanto Los datos Sobre los que yo me apoyaba Tenían que ver Con los que sí ocurrieron El último domingo De octubre Y apoyado en eso No hay forma De decir Lo que no ocurrió Y lo que ocurrió Es lo siguiente Que el Frente Amplio Perdió Nueve puntos Y que votaron peor El partido nacional El partido colorado Y el partido independiente La verdadera Única Y gran novedad Electoral En el arco opositor Fue El nacimiento Y la consolidación Primero las internas Sin tener Competencia interna Y después El último domingo De octubre Del partido Cabildo abierto Lo demás Es Bla 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 ¿Alguien más? Vamos entonces Primero a repasar Lo que es la información Que arrojó La última encuesta De Factum Y después Integramos a este debate A su presidente A Oscar Botineri A ver La encuestadora Señaló que la votación De la fórmula nacionalista Oscilará entre el 50 y 52% Mientras que la del Frente Amplista Estará entre 42 y 44% Todos estos datos Tienen un margen de error De más o menos 3% Según la encuestadora Hay un 2% De los votantes Que en octubre Eligió al Frente Amplio Que se inclinarán Por Luis Lacalle El restante 98% Optará por Martínez Dentro de los votantes Del Partido Nacional El 99% Elegirá nuevamente A Lacalle Pou Y el 1% Daniel Martínez El 83% Que eligió Por el Partido Colorado Irá con el Partido Nacional En la segunda vuelta El 9% Con el Frente Amplio Y el 8% Votará anulado O en blanco La distribución De los votantes De Cabildo Abierto Es similar 84% Votará por Lacalle Pou 7% Por Martínez Y 9% En blanco O indeciso Muy buenas tardes Botinelli ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien Entusiasmados Y apasionados No sé si lo ha notado Una pregunta para empezar Se sostenía Que los ballotajes Que los ballotajes Eran por lo general Bueno Se votaban personas ¿No? Se apostaba A una fórmula Versus fórmula En tanto individualidades Eso es lo que está reflejando hoy Estas encuestas En torno al futuro ballotaje Bueno Por orden Primero Voy a hablar un poquito De la que se acaba de presentar Esta es una metodología Que empezamos a aplicar En diciembre del año pasado En que nosotros No proyectamos los indecisos Sino que hacemos Una encuesta Que fueron de 21 preguntas 21 variables Para octubre De 13 para ahora Que el conjunto de preguntas Se interrelacionan E incluso van generando Preguntas a los propios encuestados Para que vayan Este Dirimiendo Las contradicciones Que tiene Y termina Que todos De alguna manera En una forma muy firme O apenas débil E instantánea Se pronuncian Y no es que hay indecisos Que no sabemos que son Y los proyectamos Son dos técnicas Completamente distinto Es una metodología nueva Ya se aplicó para octubre Dio muy buen resultado Y nos da esto Como digamos Estimación de voto Del domingo pasado Del domingo 17 El 24 Puede haber variaciones Hay otro dato Que lo difundimos Pero no tuvo repercusión Y que nosotros Asignamos mucha importancia Es lo que se llama El índice Winner Esto se usa mucho En Europa Y es Independientemente Lo que piensa O gustaría Cada uno Que piensa Que va a ocurrir Es decir ¿Quién cree Que va a ser El próximo presidente De la república? Esto es un indicador Bastante confiable Un poco menor Es el que estamos usando Para la encuesta Del programa hoy Exactamente Esa misma pregunta Bueno, es un poco menor Que las apuestas Las apuestas políticas Tienen a dar Una exactitud mayor Que la encuesta Porque la gente apuesta Ya se saca Un poco más la camiseta ¿Y cómo sabe O cómo está tan seguro De que se responde No desde el deseo La expresión Del deseo personal Sino desde lo que Le parece que va a pasar No, no Hay una gama ¿No? Está el que nosotros Le llamamos Yo le llamo El Fénix no baja Que es el El que aunque va En el último En la tabla Va a apostar La vida Que no baja Este O que Sudamérica Es el campeón De la Libertadores Aunque no se clasificó Para jugar Bueno Esos hay Que siempre van a decir En octubre Tenemos quien decía ¿Quién cree Que va a ser El próximo presidente? Y gente que decía Mieres, Novik Bueno Ahora En general Visto los números Es claro Que hay mucha gente Que se saca la camiseta A nosotros nos da Que el 65% Cree que el próximo presidente Es la calle Pou El 28% Cree que es Daniel Martínez Y hay un 7% Que no tiene claro Bueno Si en los dos tercios Los uruguayos Creen que la calle Pou Va a ser el próximo presidente Hay una percepción Que ya no es Que dio la encuesta De estimación de votos Sino que cree la gente Que va a ocurrir Y que Bueno También como influye Se retroalimenta Se retroalimenta Su trabajo Porque también Ese va a influir En el índice Bueno Pero fueron hechos a la vez Por lo tanto No tenían El encuestado No sabía Que iba a dar la encuesta Cuando contestó esto Probablemente Haya tenido influencia De encuestas Si de los colegas Pero También del barrio Acá la gente Se alimenta De mucha fuente De información Que no es solamente Lo que salió En un gran medio De comunicación Y entonces Para arrancar Y volviendo a esa primera Pregunta que le formulaba La percepción De que en un balotaje Se juegan individualidades Que es lo que Estableció Martínez Eso es una teoría Él resolvió Aferrarse a esa teoría ¿Es correcta? ¿No es correcta? No, todas las cosas Pueden ser correctas No, son teorías Digamos lo siguiente En democracias De partidos Como Uruguay No son muchas Las democracias De partidos Que tienen balotaje Democracia de partidos Se llama Cuando es un sistema Altamente competitivo Con reglas Que se denominan De poliarquía Pero con partidos Estables No es que no haya partidos Partidos estables De larga duración Que generan Adhesiones O pertenencias firmes En esos casos Los balotajes Son esencialmente De partidos Donde Influyen Por supuesto Las personalidades La famosa frase Nadie va a ganar Si ponen una heladera Es real Pero hay una El Frente Amplio Se nota En mucha gente Se ve en redes sociales Mucha disconformidad Con su candidatura Y eso no le merma No va a cambiar el voto Porque el voto Está partidizado Lo mismo al otro lado No es nada menor Que el Partido Nacional Que votó Bastante por debajo De los últimos tiempos Es decir Es el segundo Peor resultado De su historia Hay una cosa Paradojal Segundo peor resultado De su historia Lo lleva Por segunda vez En toda la historia Del Uruguay A elegir En forma directa Al presidente De la república Álvaro Delgado Había dicho Yo prefiero Votar mal Con el 30 Y ganar la presidencia Que votar bien Con el 35 Y perderla ¿Por qué? Claro Porque son distintas instancias Ahora Lo que es importante Es que La forma En que se conformó Esta coalición Esencialmente electoral La parte de gobierno Todavía está en elaboración Hizo que Los líderes Pudieran transmitir Un mensaje Que llevó A lo que se diría Alto acatamiento Más allá Que no hay disciplina Obediencia debida Pero Cuando vemos Que más del 80% De los votantes Colorados de octubre O de los votantes De cabildo abierto Van a votar Esa coalición Que participa En sus partidos Y que orienta El voto Está determinando Que más allá De los méritos O de méritos De Luis Lacalle Pobre De Daniel Martínez Hay claramente Una orientación Muy partidizada Del voto Daniel Martínez Precisamente Partió De una visión Distinta Creo que Él tiene Un conjunto De visiones Que lo llevaron A esta estrategia La primera Que la elección Es personalizada La segunda Que él Partió De un diagnóstico Que nunca lo dijo Él Pero sí Algunos técnicos Particularmente De que el Frente Amplio Es una marca Desprestigiada Y que Evidentemente La persona Debería sustituir Al partido Y lo tercero Tiene una visión Institucional Como si Uruguay Fuera una república Presidencial pura Cosa que es Una imagen Que se hace Con mucha facilidad Los intendentes Porque los gobiernos Partamentales Son Regímenes presidenciales Puros y extremos Como la constitución Uruguaya El 30 El intendente Tiene un poder Dentro de sus competencias Que es impresionante Con bajo poder De la junta Apartamental Mientras que Los municipios Son colegiados El alcalde Es el presidente De un colegiado No tiene más poder Que ese Más allá De su capacidad Obviamente De imponerse Y el régimen Institucional Uruguay Es un régimen Semipresidencial O semiparlamentario Que implica Muchas trabas Y donde En una democracia De partidos Funciona Con partidos Que cumplen Mucho el rol Y que Es claro Ahora Al no tener Ninguna mayoría Parlamentaria Que el parlamento Va a adquirir Una centralidad Que tuvo Hasta El 2005 Hasta que Vino el cambio De legislatura Y que en estos años Al tener No solo Un partido Con mayoría Si era un partido Muy disciplinado Tanto que Las pocas Indisciplinas Que tuvo Fueron gran noticia Claro Acá El partido Colorado Tuvo mayoría Parlamentaria En la elección Del 66 Por ejemplo O en la del 46 Y la del 46 Fue bastante disciplinado Pero En el 54 Por ejemplo La peor oposición Del partido Colorado Era el otro Vallismo Una pregunta Pero la abro al panel Algo que usted mencionó Usted mencionó La coalición electoral Y pone una gran diferencia Entre lo que puede llegar a ser Esa coalición Gobernando Si me permitís Una disquisición previa Esto viene De una teoría Politológica Muy vieja De Maurice Duvall Que divide coaliciones De gobierno Parlamentarias Legislativas Y electorales Ninguna es peyorativa Sobre la otra El solo querer Cambiar de gobierno Bueno, pero sin embargo Es algo que se ha utilizado Desde la izquierda Para decir Se juntaron para sacar El Frente Amplio No para gobernar Bueno, eso no es menor El que se considere Por parte de alguien Sí Que el objetivo De cambiar de gobierno En sí mismo Es un objetivo Es perfectamente legítimo Claro ¿No? Y eso se ha dado En muchas partes del mundo Lo que digo es La coalición electoral Se cumple o no se cumple Muy fácil La coalición legislativa Y parlamentaria Se da a partir De que empiezan a gobernar A partir de que haya avances Y la coalición de gobierno Es un poco menos estructurada Que la que se estructuró En 1999 Bien Pero ¿Y cómo te pensás Que lo percibe la gente común Que es la que vota? Todos, ¿no? Salvo técnicos O más especialistas ¿Hacen esa disquisición? No fue una coalición electoral Fueron partidos Que se presentaron Por separado A la elección Cada uno sacó a sus legisladores O sea No se presentaron los partidos En forma coaligada Primera cosa Segunda cosa La coalición que hay Es una coalición de gobierno Porque está conformada En base a un acuerdo programático O sea No es una coalición electoral Porque cada partido Fue por separado Es una coalición de gobierno Porque firmaron un documento Y ese documento Obviamente Va a empezar A ponerse en práctica Una vez que asuma el gobierno A partir del primero de marzo ¿Estás de acuerdo, Pepe? No Porque no fue lo que dijo Mónica Botero el otro día Cuando se le pregunté Cómo pensaba ella Que se iba a desarrollar la coalición Y no habló precisamente de eso Al contrario Habló de una coalición Como dice Bottinelli En el terreno legislativo Parlamentario Por la disquisición que él hace También Y también en el gobierno Pero no solamente en el gobierno Como tú decís Bueno, pero obviamente Si es el gobierno Tiene que tener un apoyo parlamentario Pero el gobierno Puede ser la integración Del consejo de ministros No necesariamente lo puede integrar Pero para integrar El consejo de ministros La propia constitución Dice que se presentará El consejo de ministros Que con la aprobación O con el apoyo Exactamente La palabra El respaldo El respaldo Es la palabra De la constitución Por lo tanto Aunque no hay un voto De confianza Como en las democracias Parlamentarias europeas Donde el consejo de ministros Tiene un voto De respaldo explícito La constitución La constitución sí pide Por lo tanto Obviamente el presidente Hace consultas En la base política Que le da sustentación Y nombra el gabinete En función de los apoyos políticos Que reciben el parlamento Me parece muy educativo Lo que explicaste Botinelli Sobre El tema Precisamente De El parlamentarismo O el presidencialismo De la constitución Y como lo tomó No solamente Martínez Sino el propio Primer vocero Que tenía Martínez Que era Méndez Y donde hacía énfasis En que efectivamente No le importaban Las mayorías parlamentarias Porque ellos iban a gobernar Etcétera Porque la constitución Nuestra era presidencialista Etcétera Pero mucho más interesante Lo que dijiste recién Sobre el tema errático Que tuvo la campaña Porque en el principio Yo recuerdo Los carteles Del Frente Amplio Casi el Frente Amplio No existía Era una marca Chiquitita así No aparecía ni la bandera Los grandes carteles monumentales Que estaban en la calle Eran una vergüenza Yo decía Pero ¿Quién está haciendo Esta publicidad? Había que descubrir La marca Frente Amplio En la publicidad Eso formó parte Por eso yo digo La campaña Estoy de acuerdo contigo Verónica No te va a ganar la elección Pero te puede ayudar A perderla Te puede ayudar A perderla Y fue errática Y fue cambiando ¿No? A ver Yo creo que Es un golpe Marquetinero Muy bueno De la calle Pobo Hablar de la coalición De cinco partidos Cuando en realidad Hay dos partidos Que son testimoniales Porque mañana Los echa Igual mantiene La mayoría parlamentaria Pero del punto de vista Global Es decir Somos una coalición De cambios Entonces muestra Pero que nadie Es menos Cuando la atmética Es todo ahí ¿Cómo? Claro Para llegar Para En el anotar Los números La cuenta Necesita Hasta del 0,5 Lo que creo que es El tema Se trata de mostrar Justamente De que Es una gran corriente Opinión ciudadana Inclusiva Etcétera Etcétera Es muy bueno El punto de vista Marquetinero Están todos Están todos Es decir El resto Ahora De gobierno Tiene poco todavía Porque incluso El compromiso Era para sacarlo Sí o sí Rápidamente Para mostrar eso Somos la opción De gobierno Porque bajaron puntos Que eran vitales O que fueron bandera De toda la campaña De la calle ¿No? No le estamos dando También a la campaña Al igual que hablábamos Hoy de Frente Amplio Un valor superlativo Porque yo hoy Escuchaba una encuesta Que hizo cifra ¿No? El propio domingo El 27 Mientras hacía La encuesta Respecto a lo que iba a pasar Ese domingo Ya estaban haciendo La encuesta del ballotage Y ya le daba Los números Los mismos números Que da ahora Luego de toda Esta articulación Que ha sido Prácticamente Perfecta De todos los líderes Tal vez la gente Opta Por el cambio Y el cambio Hoy Es la calle Pou Tenga detrás Cuatro Tres O Dos Partidos Hace un tiempo Sobre eso Eso mismo Que dice Vero Yo señalé Que había como dos ejes Cambio Continuidad El que de alguna manera Representaba El arco opositor Incertidumbre A certezas Que era el que trataba De imponer El partido de gobierno Y en esa puja Yo entiendo Que hace rato ya El que de alguna manera Está primando sobre el otro Es cambio Continuidad Además Ejerciendo otro asunto Que a lo mejor Oscar tiene ganas De comentar algo Y es que Por definición La palabra cambio Históricamente Culturalmente Y no solo en Uruguay Ha estado asociada A las izquierdas ¿Verdad? La opción de cambio Tiene que ver Con las izquierdas Pero esto Esto forma parte De otro asunto A mí lo que me interesaría Conocer la visión De Oscar A propósito de Si se trata De una coalición De gobierno Electoral O legislativa En todo caso Igual hay que esperar El resultado del domingo Pero aún así Son socios Para gobernar En caso que eso Se concrete Porque también Son socios Competitivos ¿Y cómo sería Esa legítima pulseada? Déjenme un minuto Ya le doy Para responder Pero miren Cómo viene evolucionando La encuesta Que estamos haciendo A través de Facebook Van más de 10 mil votos ¿Quién crees Será el próximo presidente? Lo más parecido Al Indy Serwiner Que mencionaba hoy Oscar Bottinelli Y miren Cómo se está emparejando 54 en la calle Pou 46 en Martínez Vamos a ver Cómo termina Lo único que celebro De esto Es que evidentemente Nos miran De todos los pelos políticos A ver Bottinelli No Primero Discrepo con Graciano Me parece que Hay que distinguir Claro Que hay una coalición electoral No la hubo Al 27 de octubre Porque son dos instancias Diferentes Entre el 27 de octubre Y el 24 de noviembre Se conforma Una coalición electoral Con la misma fuerza Que hubo en 1999 En aquella fue una iniciativa Muy bien guiada Creo que La paternidad Fue nítida De todo ese operativo De Luis Alberto La calle Que concibe la primera coalición electoral De Partido Nacional Partido Colorado Para conquistar un gobierno Fue un paso histórico El que dio en aquel momento Y creo que hay una gradación La coalición legislativa Es la que se va a armar seguramente En el verano Con un espíritu De todos De operar Como coalición legislativa Y la parlamentaria Va de suyo Porque sostener al gobierno El tema De la coalición de gobierno Es que A uno le falta Aterrizar mucho Todavía Un conjunto De temas Y definiciones Importantes Que digo Mucho de ellos Se termina definiendo También Con el nombramiento De los ministros Porque No es un tema Solamente de personas A veces hay una mala idea Que ya se están repartiendo cargos La idea de gobernabilidad ¿No? ¿De qué respaldos Van a tener el presidente? No es lo mismo Un gabinete Consejo de ministros Donde las figuras de peso De los partidos asociados Están sentadas ahí Que Como fue Que no era una coalición Sino una mera Este Entendimiento De Wilson Ferreira El Durante La primera presidencia De Sanguinetti Que ponía figuras Que no eran De primer nivel Político partidario Lo cual quería marcar Que hay un apoyo Y una distancia En cambio Cuando en el segundo gobierno Sanguinetti Están El candidato a vicepresidente Chirucci El candidato a vicepresidente Álvaro Ramos En el consejo de ministros La señal es otra Es No Acá estamos jugando En la ropa Además La coalición Que fue muy importante Hay que estudiarla mucho Muy exitosa Del segundo gobierno De Sanguinetti Es porque Volonté Desde el primer momento Marcó Que era una coalición Para que durara Todo el periodo Que no iba a haber Especulaciones electorales De retirarse antes Hoy No sabemos Que va a pasar Porque hay declaraciones Una figura muy importante Del partido colorado Que habla Bueno Durará Esperemos que tres años Ya el esperemos Y el tres años Está marcando Dos limitaciones temporales Que no son deseables Porque lo deseable Es que un gobierno Dure los cinco años Más aún Graciano hacía referencia A la constitución Tengo que hacer una pausa Botineri Si me perdonas Un segundito La constitución Continúa Cuando dice Respaldo parlamentario Dice para qué Para asegurar Su continuidad Es decir La continuidad Del consejo ministro Es la teología La finalidad Buscada En el diseño Constitucional Del 66 Ya sabemos Lo que es cuando Te van renunciando Las figuras En plena crisis Pausa Y ya venimos